Los suscriptores que den me gusta y comenten esta grabación serán saludados en el próximo video. En su pasión, muerte y resurrección, para que al final tengamos la salvación, debemos tener conciencia de que para gozar de esta victoria, sobre la muerte es preciso morir. Es un paso que todo ser mortal ha de sufrir. Mientras tanto, preparémonos en la vida para cuando llegue el momento de nacer a la vida espiritual. Estemos en el camino. Gloria a ti, Señor, por tu voluntad. Gloria, gloria, siempre en la pared, tu vida irá. Gloria a ti, Señor, por tu voluntad. Gloria a ti, Señor, por tu voluntad. Gloria, gloria, siempre en la pared, tu vida irá. Gloria, gloria, siempre en la pared, tu voluntad. de nuestro Señor Jesucristo en el amor del Padre la Comunidad del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros queridos hermanos y hermanas que esta noche nos reunimos para gozarnos en el Señor para vivir la experiencia del camino que San José nos enseña esta noche a meditar a ese ejemplo, a seguir todos los padres de nuestra querida Honduras y nuestra comunidad de Jiquinaca antes de meditar sabemos que somos pecadores que ofendemos de una y otra forma pidamosle perdón al Señor por nuestros pecados y juntos decimos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra o por la comisión por mi culpa por mi culpa y gratis en la culpa por eso ruego a Santa María siempre grigen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Amén Dios lleno de amor perdona nuestros pecados y los conceda la vida eterna Amén Dios lleno de amor Señor Señor de piedad de piedad de nosotros Señor de piedad de piedad de nosotros Cristo de él Cristo de él Ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Nos unimos al pueblo de Ángeles para cantar en gloria. Gloria a Dios en lo alto de Cielo, gloria a Dios en lo alto de Cielo, gloria a Dios en lo alto de Cielo y en la tierra paz. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu gloria, por tu inmensa y eterna bondad. En gloria a Dios en lo alto de Cielo, gloria a Dios en lo alto de Cielo y en la tierra paz. No eres santo, tú solo eres Señor, con el Espíritu Santo y en la gloria del Padre. Gloria a Dios en lo alto de Cielo, gloria a Dios en lo alto de Cielo y en la tierra paz. Oración, Padre Celestial, ven en nuestra ayuda para que podamos ser fiel a tu alianza pactada en nuestro antiguo. Así, vivir siempre unidos a ti con el amor de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, resucitó y reina contigo en unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías Si acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré la casa de Israel y la casa de Judá, una alianza nueva. Dos seremos como la alianza que dicen como los padres de ustedes. Cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer encarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder, Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiédate de mí y olvida mis ofensas. Lávate bien de todos mis derechos, delitos, y purifícame de mis pecados. Por Dios, creas en mí un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Por Dios, creas en mí tu corazón puro. Devuélveme tu salvación, que regocija y mantén en mí una alma generosa. Enseñaré a los descarreados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Por Dios, creas en mí un corazón puro. Jesús oró, lloró y clamó, adiestándose a ti, con el pueblo oprimido, muriendo por él. Jesús oró, lloró y clamó, adiestándose a ti, con el pueblo oprimido, muriendo por él. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuente voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo. Y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna, para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Que amamos, Señor. En el Sancto Evangelio, nos ubica en su preparación para el victorioso Hijo. Comprendía una alianza que llega hasta el último. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, solo Dios es digno de alabar. 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 Y Felipe se dirigieron a Jesús y él les respondió, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en tierra, no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Ahora, que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre. Padre, líbrame de esta hora. No pues, precisamente para esa hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Padre, se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí, presente, se oyó aquella voz. Unos decían que había sido un trueno. Otros, que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero hermanos, sentémonos para meditar la palabra de Dios juntos. En Jiquilaca estamos de fiesta con Jesús. Fiesta con San José, patrono de nuestra comunidad. Ahora se manifiesta este gran gozo y alegría. Cómo el Señor se acerca el tiempo, dice el Señor. Y que haré una alianza con ustedes. Qué bonito que nosotros de Jiquilaca y todos los hermanos que nos acompañan esta noche de distintos lugares, pues siéntase en casa, feliz, en familia. Pero también siéntase feliz de escuchar la palabra de Dios. Porque Dios está diciendo con ustedes, quiero hacer una alianza. Como aquella alianza que hice con sus padres. Pero sus padres quebrantaron la alianza que yo hice con ellos. Hermanos, preguntémonos si nuestros padres, nuestros antepasados, obedecieron el mandato de Dios, tal como Dios lo está pidiendo. Y que ahora está renovando esa alianza con nuestra comunidad, con nuestros hermanos que hoy estamos aquí. Dios quiere que nos renovemos de alma, de corazón. Porque Dios no quiere que seamos desobedientes. Porque dice que nuestros padres, cuando quebrantaron la ley, fueron desobedientes al mandato de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no somos siempre desobedientes? Entre más nos habla el Señor, más desobedientes somos. Pero ¿a dónde vamos cuando nosotros nos alejamos del Señor? ¿A dónde vamos, querido hermano? ¿Dónde? Preguntemos. La desobediencia, ¿dónde me lleva a mí? Porque todos un día vamos a morir, lo que dice la segunda lectura. Cuando muramos, el Señor nos dará esa vida eterna que nos ha prometido. Pero tenemos que estar llenos del Señor. Dios dice, recuerda cuando te saqué de Egipto, cuando hice la prueba de ti, cuando vivía en la esclavitud. ¿Creen, hermanos, que hoy en día en nuestro país, en nuestra comunidad, no vemos esclavos del pecado, de la desobediencia? Y Dios quiere liberarnos a través de la palabra de Dios. Jesús, ¿por qué vino a la tierra? Porque quiere liberarnos y vino a liberarnos del pecado, de las ataduras, del pecado en que vivía aquel entonces la creación. Y ahora seguimos viviendo en la misma desobediencia. Pero Dios quiere renovar esa viena. Y que gocemos. Y quiere renovar nuestro corazón. Y que ahora, en esta gran festividad de San José, todos los padres, todos los que estamos aquí, salgamos renovados por la gracia de Dios. Porque Dios es lo que quiere. Y por eso el salmista nos dice, miren qué bonito que pudiéramos aprender la estrofía de este salmo. Señor, cree en mí un corazón puro. ¿Donde hay pureza habrá maldad? ¿Habrá pecado? ¿Habrá envidia? ¿Habrá tentación? No, hermano. Eso, pidamos al Señor que renueve en nosotros ese corazón que necesita ser transformado, necesita ser generoso y que podamos llenarlo de la presencia de Dios. Y que esta noche, querido hermano, nos encontremos con esa gracia, imitar a la virtud de San José. Ese hombre que sólo por sueños, por revelaciones, se dejaba conducir por el camino de salvación. Y que nosotros, ahora en día, nos renueve de nuestros corazones para podernos empulsar, caminar por la gracia de Dios. Y así, en nuestra comunidad, no habrá división. ¿Por qué hay tanta división? Porque no conocemos al Señor. Porque no conocemos la verdad. Por eso dice Dios, porque aquellos quebrantaron la ley. Y ahora, yo les digo, dice, que si se dejan instruir, ya no habrá criatura alguna que diga que no conoce la verdad. ¿Y por qué muchos andan en las tinieblas, en la oscuridad? Porque no conocen el camino de la verdad. Hermanos, dejémonos conducir por la palabra de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Porque nosotros, por eso dice el Santo Evangelio una frase, que llegó el momento de derrotar al príncipe, actor de este mundo, que es Satanás. ¿Quién siembra la división? Es Satanás. Y por eso, el que camina en la oscuridad, no puede acercarse a la luz. ¿Por qué? Porque sus horas, se van a descubrir. Por eso, muchos, preferimos, caminar en las tinieblas, y no acercarnos, a la luz. Y por eso, estamos sembrando, división. Hermanos, busquemos a Jesucristo, como el único, verdadero, que nos llevará, a la vida eterna. Porque todo lo de este mundo, es pasajero. Todo este mundo, es engaño. Solo Cristo, es el único, que nos llevará, a la verdad. Solo Él, nos llevará, al reino eterno. Y por eso, hermanos, San Pablo, nos está, exhortando a nosotros. Durante la vida mortal, Jesucristo, aprendió, lo que es, obedecer, al Padre. Preguntémonos, nosotros, estamos con vida mortal, ahorita. Estamos aquí, estamos siendo fiel, al mandato de Dios. Estamos siendo, fiel al mandato, de nuestros padres, terrenales. Jesucristo, lo que es, obedecer. Y por eso, dice que su, visión era, orar, constantemente, haciendo oración, con gritos, lágrimas, para que Dios, lo apartara, del sufrimiento, de la muerte. Y por eso, Jesucristo, nos enseña, el camino de la oración. Si nosotros, oráramos, de corazón, vamos a encontrar, nuestra respuesta, en Dios, porque Dios, está atento, a escucharnos, nuestras oraciones. Y, conocer, que por nuestra causa, Jesús, murió. Por nuestros pecados, vino a morir. Sufrió, dice, muertos. Sufrió, la pasión, pero, por salvar, a nosotros, para limpiarnos, dice, del pecado, y liberarnos, de la muerte, eterna. ¿Qué es, ese pecado? Él vino, a dar su vida, como rescate, de una muchedumbre, para perdonar, nuestro pecado. y, por eso, en el Santo Evangelio, dice, donde Él esté, estará, su servidor. Por eso, entre tanto, que había, llegado, a Jerusalén, para adorar a Dios, qué bonito, que todos, lo que tenemos aquí, en nuestro interior, en nuestro corazón, hemos pedido, para adorar a Dios, a San José, y pedir esta noche, San José, ayuda, a crecer, la fe, que tú, tuviste, que tú, guiaste, al Redentor, al hacerse padre, por adopción, pero, sí, guiado, por el Espíritu Santo. guiado, y, muchos, habían allí, reunidos, cuando, se presentó, un hombre a Felipe, de Besaita, y le dijo, yo quiero, ver, y hablar con Jesús, Felipe, se acercó a tres, los dos, con el tres, fueron a decírselo, a Jesús, y Jesús dijo, todo aquel, servidor, que quiera hacerse, servidor mío, yo, lo, restableceré, en el último día, y por eso nos dice, miren hermano, como nos dice ahora, el Santo Evangelio, que todo aquel, que quiera, ganar su vida, en este mundo, se perderá, así, mismo, hermanos, miren hermanos, de nuestra comunidad, de que nos sirve, tener todos los lujos, darnos todos los placeres, en este mundo, porque dice Jesús, que todo, el que quiera, ganar, todo este mundo, todas estas cosas, se pierde, a sí mismo, pero, el que, se aborrece, en esta vida, gana la vida, eterna, ¿cómo es esto? miren, ser humano, tenemos una misión, tres cosas, primero, poder, tener, y placer, cuando la persona, adquiere, estos tres, grandes, títulos del mundo, pero, ¿de qué sirve? todo eso, lo lleva, a la, gloria, todo eso, no nos sirve, para salvarnos, sirve, para, condenarnos, y Jesús dice, todo aquel, que se aborrece, a sí mismo, el que desprecia, estas cosas, se salva, a sí, mismo, hermano, yo sé, que este, cuerpo humano, todos, deseamos lo mejor, todos, quisiéramos tener, pero, si no lo sabemos, administrar, nos llevaría, a, la condenación, y Jesús, ahora, pues, está, diciendo, ha llegado, la hora, de que el hijo del hombre, va a ser, glorificado, y en ese momento, dice que, se oyó una voz, que decía, yo, lo he, glorificado, y lo voy a volver, a glorificar, todos los que estaban, ahí presentes, que bonito, que ahorita, se llenaron la voz del cielo, y dijera, hermanos, reze, únanse en la nación, y si no, se van a condenar, y miren, lo que pasa, en el mundo, cuando estamos conscientes, unos decían, es un trueno, otros decían, es un ángel, que le habló, y Jesús dice, esa voz, no vino por mí, vino por, ustedes, por ustedes, para que se den cuenta, que Jesucristo, tiene un padre, que desde el cielo, lo ve, lo que está haciendo, y nuestro Dios, a nosotros, también lo está viendo, lo que estamos haciendo, en esta tierra, si estamos haciendo, bueno, o malo, vamos a dar cuenta, de eso, Jesús, por eso dice, esto no vino por mí, vino por ustedes, que se den cuenta, que el padre está, en los cielos, desde allá, está diciendo, yo lo voy a glorificar, una vez más, a él, ha llegado la hora, que el hijo del hombre, va a entregar su vida, pero, llegó el momento, de derrotar, al príncipe, de este mundo, que es Satanás, y como lo venció Jesús, con la muerte, como venció el pecado, en la muerte, y lo venció, al tercer día, al resucitar, a la vida eterna, Jesús, nos enseña, por eso dice, no tenga miedo, él lo dijo en un momento, tengo miedo, enfrentar esta obra, pero que no se haga, mi voluntad, eso sería el reto, para nosotros, todos hermanos misioneros, que nos critican, que nos dicen, lo que van a hacer, gracias a Dios, este cuerpo, se queda en la tierra, pero el espíritu, vivirá, como dijo, el señor Romero, cuando quieran callarme, más voy a gritar, en la voz, de los profetas, ustedes hermanos, Jesús, ahora está diciendo, yo voy a morir, y voy a derrotar, a esos grandes poderosos, a Satanás, lo voy a arrumar, al infierno, y ahora, el que quiera servirme, dice, yo lo llevaré, donde yo esté, que, reto de Jesús hermano, hagámonos, servidor del señor, no servidor del mundo, no le sirvamos a Satanás, sirvámosle, al señor, y Jesús nos dice, ahora, como empezar, esta corresma, con ayuno, con oración, con penitencia, con lágrima, por el perdón de nuestros, pecados, sintamos los pecadores, hermanos, culpables, que les fallamos, que les obedecemos, solo Dios, es el único, que nos puede perdonar, solo Dios, es el que nos va a llevar, a la vida eterna, hermanos, que ganamos, con darnos tantas pompas, en este mundo, que hacemos, no, obedezcamos a Dios, por eso Jesús dice, que en su pasión, aprendió, a obedecer, al Padre, nosotros, como católicos, como cristianos, vaquizados, aprendamos, a, obedecer, y por eso, si la primera lectura, si todos fueran instruidos, ya, todos, tuvieran el camino, de salvación, va a haber un día, ya no va a haber, quien nos, extruya en la verdad, hermanos, será muy tarde, cuando empecemos a decir, ayúdenme, venga, ya está, estamos a la orden, para encontrar, de edición y grabación, de video narrados, le grabamos ferias, torteos, fiestas de cumpleaños, bodas, y todo evento general, que usted quiera grabar, escríbenos a nuestro WhatsApp, 504-9834-9826, 504-9834-9826,